Resumen semanal de noticias. Avanza la obra del vacunatorio municipal, ubicado en calle 2, entre 19 y 21 del barrio Obrero. El mismo funcionará de lunes a viernes en turnos matutinos y vespertinos. Será un punto fijo de vacunación del calendario, testeo y vacunación COVID. Se trabajará conjuntamente con personal del programa municipal de salud, región sanitaria 7 y el hospital 4 de junio. Se entregó indumentaria a personal de electrotecnia. Se trata de kits completos, compuestos por guantes dieléctricos, pantalón, camisa, borcegos y cascos, con el objetivo de que el personal cuente con todos los elementos necesarios para desarrollar su tarea de la forma más óptima posible. La Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana propone disfrutar del Cine Bajo las Estrellas, de lunes a jueves y los sábados y domingos a las 21 horas, en el patio del Centro Cultural Municipal, se pueden ver las mejores películas con entrada libre y gratuita. Avanza la ampliación de la alcantarilla en colectora de Ruta 95 y Avenida Papa Francisco. Con esta obra se va a equilibrar la sección del canal con la de la alcantarilla, lo que mejorará notablemente el escurrimiento del agua ante precipitaciones abundantes. Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Intendencia Bruno Chiputlán.